Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, cracks. Este sería Folio 2, parte 2. Si no saben qué es folio, se los voy a decir. Folio significa que soy congelado, que soy frío, que vengo del clima nieve, nevoso. Y que me gusta el agua. ¡Ay, me lo robaron! ¡Ay, acá hay uno! Si no me di cuenta que estaba ahí. ¡Apúntele bien, mijo! A ver, como lo ven, allá viene uno. ¡Ay, qué ha pasado! ¡Uy! ¡Le dio su...! ¡Uy, se me le dio su...! ¡Su, su, su, su! ¡Uy! Felicitaciones, pegas bien dura. Bueno, chicos. Pero sé que estoy en tierra caliente. Pero mira, mira mi espalda. Estoy sudando atrás de mi espalda. Es por eso que no me gusta el desierto. Pero tengo que batallar. Para ganar un dinero muy grande. Y ir de vuelta al clima frío. Porque este clima es muy, muy, muy caliente. Me arde todo, me arde todo el cuerpo. Con este gorro que tengo ahí también. Me hace calentar la cabecita. Bueno, nos metemos por aquí. ¡Hoya! 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 Y nos metemos y hacemos... Ah, no. Y hacemos nada. ¿Sí entendieron? Bueno, vamos a ver. Esto sí es pena. Me da pena. ¿Quién me dio? Y que el gordón este no lo mató. Güey, me mataron y el otro quedó. Ah, ese men está ahí. Ah, bueno. Entonces me lo escondo. Este men es un malísimo. Es malo. Es malísimo, güey. Es malo con sus compañeros. Ah, por el otro lado, pendijito. Aunque hayas dado tiros a la cabeza. ¡Por el lado! Es por eso que tengo mala suerte. Ah, ahí sí sube el brillo cuando ya lo quiero cambiar. Ese tú, este. Joto Samsung. Pero es bueno la vez. Pero Joto Samsung. Pero es bueno la vez. ¿Quieren ver mi configuración? Pues tómala. Víganme, era así. No, tú vas acá. No, acá. No, acá, acá. Eso sí. Vuelve un poquito. Un poquitico. No, ahora se le fueron a internet. Ah. No caminé como bobo porque me asustan. Como bobo también. Oh, 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 oh. Yo digo que mil veces van a subir en esta escalera. Y que tal vez alguno que vaya a subir, me mate. Soy los Simpsons. Presiento lo que va a pasar. Con Chai Tzumale. Ay, qué campero, eh. ¡Respeta a mi compañera! No está. Uy, se me está trabando. No sé por qué. ¿Qué puse para que pasara esto? Ay, Dios mío, se te bajó a dos. Ah, sí, ayuda. Tú no me ayudas, estás a mí. Bueno, creo que tú estabas muerto de primeras. Hola. Tú tampoco me ayudaste a levantarme. Entonces, si te bajan, no te voy a recuperar. Joto de... ¡Ah! Sí, vieron. Bueno, preparada, Jormitán. Vamos para ir rápido. Mira lo que va a pasar arriba de mí. Ya van a ver que va a caer alguien del cielo. Ay, este. Joto de Joto. ¿Qué vas a hacer ese, Joto? ¿Qué va a hacer el Joto? El Joto de los maravillas, Jotos. Joto. Sí, tú, Joto. Me asustaste. Casi me mato. Joto. ¿Te vas a quedar allá? Ah, bueno, pasa a ver. Ok. Se van a quedar allá. Buena, pero mala noticia. A la vez. Uy, mira lo que le puse arriba. ¡Concha de su madre! ¿Cómo bajaron? ¡Todo! 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 Ay, muy relajador, así. Pregunta del día. ¿Por qué Jormitán tiene tan mala suerte en el desierto? No sé. Ustedes escriben en los comentarios. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Jormitán tiene tan mala suerte en el bendito desierto? No pegan ni un rojito. No hago buenas las cosas. Y... Este follo nos... Me decepciona. Ups, chicos, perdón, 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 perdón. Bueno, vamos a hacer un truco. Si nadie lo sabía, vas a hacer... ¿Qué más era? Ah, esto. Y esto. Espera, que deje ese Joto de hablar tanto. Ay, eso le quité mucha vida. Ay, el Joto tenía... Cristiano, Ronaldo. Me las vas a pagar pero al mismo tiempo, gracias. Por estar en el free. Yo decía antes que... Yo... Yo... Mi sueño era que Cristiano apareciera en el free. Pero no que... Que no fuera tan chetado porque de verdad es... Me cheta. Ay, son muchos los campos, de verdad. Bueno, lanzamos unos campos, ¿sí? Ok, vamos a subir por acá. Noticiero del... Holman da muchos tiros a la cabeza y lo acusan de ser hacker. Pero a veces lo mata y bueno... Ok, chicos. Él usa macro. ¿Cómo la ven? Sí. Más que todo con la MP40 y con la escopeta de dos tiros. Y con la ADM y la XM8. Siempre se compra la MP40 porque esa arma le puso macro. Le puso al 100. A todo máximo. 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 Sí, chicos. Nueva noticia. A esto, que se llama... Holman... ¿De dónde me salió esto? Bro. Yo te... Siete. Sesenta y cinco. Noticiero del día y de la noche también. Bueno. Me voy a vengar de ese suyo, mi mamón. Ey, no me persigas. No seas... Bueno, chicos. Quiero que ustedes dejen su like. Se suscriban al video si les gustó. Por favor, hazme el gran favor. Porque... 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 Sí, porque... Me cuesta, me cuesta, me cuesta. Me cuesta dar tiros a la cabeza. No uso macro. No uso macro. Me cuesta dar tiros a la cabeza. Qué triste. Por favor. Ay, ay. Madre mía, güey. Madre mía, güey. Ey, ¿por qué te vas por allá? Pon paredes y te vas a ir por allá porque allá es un peligro. Es donde la gente nunca va. Como lo que es. Como lo que es, güey. Uh-huh. Ah, sí, está muerto. Ahora sí puedo recoger el loot. Ay, cogieron la deagle. Ya sin darme cuenta. Uy, casi me da, casi me da. Ay, le piqué 23. Ay, no mames, güey. Ahora sí fue cierto. Ahora sí fue cierto. Ahora sí estoy bien. Ay, no mames, güey. 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 A ver, decime cómo sabía que yo iba a ir por allá, güey. No entiendo, parecen hackers. Parecen hackers, güey. Pon paredes y no seas pendejo. No, odio al cristiano. Casi todos lo tienen. Y subo el brillo, verrasco Samsung. Ay, 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 ahí sí me hace caso. Buena, 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 amigo. Buena, 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 buena. Es que... Ok, se me fue el interré en este momento tan único. Bueno, no es tan único. Pero, güey, ¿por qué? Se me va el interré justo cuando ya voy a empezar al final de las partidas. Es para decir miedo y ese es un jugador. Ese es un jugador. Tengo miedo, güey. ¿Sí vieron el trámacazoide que le vi? No voy a ativar acá todavía. Eso, cúrate, mijo. Cúrate. Ay, no. Ay, no. No me fallas otra vez. No seas corto. ¡Ah, la bestia! ¡Córrele! ¡No! 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 ¿Por dónde vas a salir, ah? No, güey, no, güey. No, güey, no me mates. Güey, no me mates, güey. No me mates, güey. No me mates. Me calmo, por el amor de Dios, me calmo. Bueno, qué cosa. Menos mal me alcancé a comprar esta arma y estos benditos útiles. Ya sé, me alcanzé a más para más cosas. Pero me falla el interré. Bueno, 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 bueno. Ya sabemos que hay uno ya. ¿Uno ya? ¡Uh! Se lo clavé. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay! Son muchos los campers, de verdad. ¡Ah! ¡Ah! Me mataron. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Felicitaciones, formita! Le pegué 150S también a ese. Y también a ese. No, güey, era imposible. Mira un hacker de Free Fire enfrente. ¿Qué le harías, güey? ¡Ay! Y lo disfruto, entonces. ¡Ah! ¡Ah!